Hola colegas, una vez más nos vamos a ocupar de una resolución de IGJ que viene dando mucho que hablar, es la resolución 34 del año 2020. Recordamos que esta resolución establece la obligatoriedad para las sociedades anónimas que quedan incluidas en el artículo 299 de la Ley General de Sociedades y para las fundaciones que tienen una administración temporaria y electiva de respetar la paridad de género. Es decir, que dentro del órgano de administración deben existir igual cantidad de hombres que de mujeres. En el caso concreto, estamos mencionando que es Fundación Apolo Bases por el Cambio contra Inspección General de Justicia sobre Amparo que cuestionó una vez más la constitucionalidad de esta resolución 34. La sala cuarta, lo voy a adelantar un poquito acá hacia un fragmento de la sentencia, en este caso la sala cuarta como premisa sostiene que comparte los fundamentos de la sala C de la Cámara Comercial expuestos en los autos de Inspección General de Justicia contra Expreso Liniers. Un fallo que ya hemos comentado en un video anterior, por lo tanto, las particularidades de la resolución 34 de IGJ nos remitimos a lo que ya comentásemos en ese video. Pero en el caso concreto que estamos analizando, también existen algunos matices que merecen ser resaltados. Una de las cuestiones que nos ha llamado la atención es la vía intentada con la parte actora, que es la acción de amparo. Recordemos que esta resolución de IGJ es del año 2020, y durante el año 2020 esta fundación no debía realizar elecciones para la designación de nuevas autoridades, sino que la elección de nuevas autoridades se va a realizar ahora durante el mes de octubre de 2021. Por lo tanto, llama la atención que se haya elegido la vía del amparo cuando no existía un derecho inminentemente en riesgo de la fundación, sino que el acto eleccionario se iba a realizar hace un año después de entrar en vigencia a esta resolución. Lo cual es más llamativo también que la Cámara diga que el amparo es la vía idónea porque no quedan dudas de la inminencia en el posible perjuicio para la parte actora. Ahora sí, es cierto, la sentencia se dicta el 28 de septiembre de 2021, pero en verdad es un expediente cuyo trámite comenzó en el año 2020. Es decir, la inminencia en alguna medida, y esto también es llamativo, es consecuencia de que la sala carta decide emitir su sentencia a pocos días del acto eleccionario, cuando en verdad, como la mayoría sabe, los procesos de amparo deberían tener un término acotado de duración porque justamente lo que se busca remediar es una situación que se considera de manifiesta ilegalidad o arbitraria que se va a consumar en lo inmediato, pero no un año después. La otra cuestión, y de alguna manera tiene que ver con esto que venimos señalando, es el vinculado a la elección de la vía adecuada para la procedencia del amparo. Los artículos primero y segundo de la ley 16.986 estipulan que el amparo procede cuando no existiese una vía más idónea para la resolución de la conducta. Sabemos que en el caso de dictado de decisiones administrativas existe un proceso administrativo que eventualmente contra esa resolución el funcionario de mayor generarquía administrativa queda un recurso judicial en el que eventualmente incluso se pueden introducir medidas cautelares como serían, por ejemplo, una que suspenda la aplicación de la resolución a las resultas de lo que las partes puedan argumentar y improbar en la causa y que eventualmente se decida en la sentencia. Sin embargo, la sala de alguna manera omitió todas estas cuestiones y se focalizó en la decisión de declarar por vía del amparo la inconstitucionalidad de la norma. Sin quizás el debate necesario que hubiese merecido el tratamiento de una resolución de la entidad que configura esta resolución número 34. Porque desde el punto de vista del colectivo femenino consideremos que es una acción positiva que tiene un fin específico que es garantizar la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres. Por lo tanto, también nos llama la atención que una cuestión de plan trascendental sea dilimida mediante una acción de amparo y no mediante un proceso que permita mayor debate. No hay mucho más que resuelva la sala cuarta de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Nos llama la atención, entendemos que nada la importancia del tema en debate debió ser mucho más fundado, sea a favor o en contra. Sí, me dejo planteados algunos interrogantes finales. La decisión fue adoptada por una sala que está, por lo menos en su convención, está integrada únicamente por hombres. Si bien la sentencia fue firmada por dos de los tres integrantes que son del sexo masculino, nos preguntamos en cuestiones en las que está en juego la perspectiva de género de una resolución que tiene un fin específico que es, de alguna manera, reestablecer la igualdad entre hombres y mujeres y no, como dijera la Sala C, la Cámara Comercial, que este restablecimiento de derechos implica menoscabar derechos del sexo masculino. No es así, en todo caso es equiparar una situación que se presentaba como desequilibrada. Nos preguntamos, ¿no debieron haber intervenido con juezas? Es decir, juezas o magistradas del sexo femenino para tener una mirada distinta de esta resolución, dada la importancia que estamos hablando. Estamos hablando que se trata de dos hombres juzgando una resolución que no tiene perspectiva de género y que está dirigida a establecer derechos del colectivo feminista. Otra pregunta que nos hacemos. ¿Es la vía de amparo la adecuada para decidir la inconstitucionalidad sobre una resolución que exige paridad de género, pero que en principio no está pensada en términos negativos? Es decir, no es una resolución que está restringiendo derechos, sino que en todo caso está restaurando derechos inculcados como son los del colectivo femenino. Y una tercera pregunta nos hacemos. Habiendo transcurrido un año desde el dictado de la resolución 34 de la Institución General de Justicia y sabiendo los debates que ha generado por lo menos en el ámbito judicial, no debería el Congreso Nacional tomar nota de esta circunstancia y comenzar a tratar un proyecto de ley o ya no debería haber tratado un proyecto de ley y haber convertido una ley que de alguna manera incorpore los lineamientos de la resolución 34 de IJJ para de una vez y hacia adelante dejar en claro esta acción positiva que nos parece acertada del Inspector General de Justicia ya no admita cuestionamientos en el ámbito judicial. Bueno, estas son algunas consideraciones que quería compartir con ustedes sobre la resolución 34 de IJJ, su aclaratoria de la resolución 35 y esta nueva sentencia que una vez más declara la inconstitucionalidad de la aumentada resolución. Tendremos en cuenta, para finalizar, la diferencia de lo que hizo la Sala C de la Cámara Comercial, algo bastante desprolijo que fue resolver que dejaba sin efecto el Poder Judicial no tiene facultades para derogar una norma sancionada por otro organismo o por el Congreso Nacional, sino que decide sobre el caso concreto. En el caso de la Sala Cuarta, entendemos que más allá de nuestro desacuerdo con la conclusión, decide declarar la inconstitucionalidad, recordando que la inconstitucionalidad solo va a regir para el caso concreto que decide. Creo que fuera del ámbito específico de la causa, la resolución sigue estando vigente. Les mando un fuerte abrazo y espero verlos a la brevedad. Gracias por ver el video.